Otro de los casos particulares en la radicación es la raíz cúbica y es aquella raíz cuyo índice es 3. Esto estudiaremos hoy aquí en tu Academia Rubinios. Veamos. Si queremos extraer la raíz cúbica de un número cualquiera N llamado radicando, el resultado será K. ¿Sí? De tal manera que si hay un residuo, sería también el residuo R. ¿Y qué es lo que se debe cumplir? Se cumplirá lo siguiente. Que este radicando N simplemente será esa raíz K elevado al índice radical. En este caso es K al cubo y hay que sumarle su respectivo residuo si lo hubiera. Si el residuo es cero, la raíz cúbica me resultará exacta. Simplemente será en este caso K. Ejemplito, a ver. Queremos saber la raíz cúbica de 27. Profesor, facilísimo. Eso es 3. Claro, porque 3 elevado al cubo me sale 27. Bien, ¿cuánto sería la raíz cúbica de 1331? Ah, ya para esto, te había recomendado que te memorices por lo menos los 15 primeros cubos perfectos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí de forma rápida vemos que 1331 será 11. ¿Y por qué la raíz cúbica de 1331 es 11? Porque 11 elevado al cubo me sale exactamente 1331. Muy bien. Ahora, si quiero calcular la raíz cúbica de 1200, ¿cuánto sería? Bien, con 11 al cubo es 1331. Se pasa de 1200. Entonces, probemos uno anterior a él, con 10. ¿No? Pero 10 al cubo sabemos que es 1000. ¿De acuerdo? Talía le faltaría. Entonces, resulta que la raíz cúbica de 1200 no es exacta. Entonces, el más cercano es el 10 al cubo, ¿no? ¿Qué significa 1000? Ahí está, 10 al cubo es 1000, pero para que sea 1200 hay que sumarle 200, que en este caso ese 200 sería el residuo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y quién es la raíz? El 10. O sea que la raíz cúbica de 1200 debe ser 10, y algo. ¿Sí? Muy bien. A ver, ahora lo que se desea es calcular la raíz cúbica de 12167. ¿Cuánto es eso? Bien, como que hay ya un poco que escapa, ¿no? De nuestras posibilidades, tal vez. O de lo que nos hayamos aprendido de memoria. Entonces, aquí no quedará otra más que realizar la operación de raíz cúbica. ¿Sí? Muy bien. Pero antes podríamos tal vez intuir, ¿no? A ver, si se trata de la raíz cúbica, lo que tengo que hacer a partir de la última cifra, separar cifras de 3 en 3. A ver, 1, 2, 3. Ahí está, 1, 2, bueno, ahí quedan ambas. Bien, como me han formado 1, 2 grupos, la raíz cúbica tendrá 2 cifras. ¿Sí? Muy bien. Lo que puedo hacer es ir probando, ¿no? De dos cifras, empezarían en el 10. Pero, como verás, 10 al cubo es 1.000, para 12.000, montón. De repente, 20. 20 al cubo, 20 al cubo es 8.000. Todavía, ¿no? A ver, con 30. 30 al cubo. 30 al cubo es 27.000. ¿Sí? 27.000 se pasa, ¿no? Entonces, está entre 20 y 30, más o menos. Y podrías ir probando, ¿no? 21 al cubo, 22 al cubo, 23 al cubo. Y el que te resulte esta cantidad será justamente la raíz cúbica. ¿Sí? Y si no es exacta, dirás la raíz aproximada. Te invito a que realices ese cálculo, ¿no? Y luego te mostraré cómo se realiza la raíz cúbica, ¿no? De forma exacta. Algunos, ahora extraigamos la raíz cúbica de 29.854. ¿Cuánto es eso? Veamos. Nuevamente, a ver, nuevamente. Colocamos ahí el numeral, 29.854. Y empezamos a calcularle su raíz cúbica. Bien. Lo primero. Separar a partir de la última cifra, grupos de tres cifras. ¿Sí? Ahí está. De atrás hacia adelante. Uno, dos, tres. Ahí está. Uno, dos, ahí queda, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos grupos tenemos? Uno, dos grupos. O sea, aquí me resultará un numeral de dos cifras. Esa será la raíz. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo. Debo encontrar la primera cifra, un número, de tal manera que al elevarlo al cubo me dé 29, que es el mes grupo, o lo más cercano posible. Sabemos que 3 elevado al cubo, eso me sale 27. Si fuera 4 al cubo, 64. Se pasa, ¿no? Entonces, aquí nada más, ¿qué hacemos? Restamos. 29 menos 27, eso sale 2. Y luego bajamos el siguiente grupo. 8, 5, 4. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? En este nuevo numeral, separamos todas las cifras de la centena. Todas las centenas posibles. Unidad, decena, centena. Ahí está. El número es 28. ¿De acuerdo? 28. Y a ese le divido entre el triple del cuadrado del número que me ha salido. En este caso, la cifra de 3, ¿no? Que tenía que haberlo colocado aquí. 3. Ya está. Entonces, aquí colocamos el 3. 3 al cuadrado, 9 por 3, 27. Bien. 27 a 1, ¿no? Bien. Entonces, esta cifra probablemente sea 1. La idea es comprobarlo. ¿Sí? Comprobarlo. Muy bien. Entonces, comprobando, a ver, sería 300, 300 multiplicado por el cuadrado de la cifra de las decenas por la cifra de las unidades. ¿Cuánto es? Muy bien. En este caso, las decenas es 3 y las unidades 1. Muy bien. Sería 3 al cuadrado, 9, 9 por 3, 27. Con esos dos ceros, 2700, ¿no? Por 1 sigue siendo lo mismo. Bien. Aquí el siguiente es 30 multiplicado por cuánto, ¿ah? Por el primero, que es la cifra de las decenas, y el segundo al cuadrado, ¿no? Muy bien. Acá es 3 y 1. Muy bien. ¿Cuánto sale eso? Sería 3 por 3, 9, 90, ¿no? No, 90, ¿de acuerdo? Claro, porque por 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y por último, el segundo al cubo. Bien. ¿Cuánto es el segundo? Eso es solamente 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Y 1 al cubo, profesor, eso es 1. La idea es que enumerar, que aquí resulte, sea menor o igual que esta cantidad. 2,854. Bien. Y comprobemos. A ver, 0, 0 y 1, sumando, sale 1. 0 más 9, 9. El 7 lo bajo de frente. Y el 2. 2,791. Efectivamente, es menor que 2,854. Entonces, no hay problema. Esta cantidad lo colocamos aquí, ¿no? 2,791. Y con lo cual, este 1 que hemos calculado es correcto. Bien. Y hacemos la resta, ¿no? 4 menos 1 es 3. Acá sería 15 menos 9 es 6. Acá sería 7 menos 7 es 0, 0. O sea, el residuo viene a ser 63. Y acá, una observación. ¿Qué hubiera pasado si este numeral hubiera sido mayor que esta cantidad? O sea, que esta cantidad, ¿no? En ese caso, tendríamos que reducir ya el anterior al 1, o sea, el 0. ¿De acuerdo? De esa forma, se trabaja la raíz cúbica. Bien. En este caso, nos salió esta cantidad. Y con lo cual, diremos lo siguiente. Que este numeral 29,854, como su raíz es 31, que eso quiere decir que es 31 elevado al cubo más su residuo, que en este caso es 63. Con lo cual, dire que la raíz cúbica, como acá hay un residuo, ya no es exacta. De forma aproximada, será 31, y algo, ¿no? Así, muy bien. Si podemos extraer la raíz cúbica de 12,167, lo calcularíamos del siguiente modo. Lo haremos así. A ver, colocamos ahí la raíz cúbica de 12,167, y empezamos a calcular. Primer paso. A partir de la última cifra, hacia adelante, empezarás a separar grupos de a tres cifras. Uno, dos, tres. Ahí está. Uno, dos. Ahí queda, ¿no? Si hubiera más, seguirá separando de tres en tres. Bien. Luego, ¿qué hacemos? Segundo paso. Lo que tenemos que realizar es lo siguiente. El primer grupo, observamos el primer grupo, y se trata de la cantidad 12, ¿no? Entonces, tenemos que buscar un número, un número elevado al cubo que me dé 12, o lo más cercano posible. En este caso sería 2. ¿De acuerdo? Ya que 2 elevado al cubo me sale lo más cercano, ¿no? Que es 8. Si fuera 3, 3 al cubo es 27. Se pasa. La idea es que no se pase. Luego, restamos. 12 menos 8, 4. Luego, a continuación, ¿qué se hace? Bajamos y el siguiente grupo. El grupo es 1, 6, 7. Con lo cual, tendría ahora el numeral 4167. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Pero antes, bien, como sabemos, aquí se han formado dos grupos. La raíz deberá tener dos cifras, ¿sí? O sea, aquí todavía tengo que colocarle una cifra más, ¿no? Con lo cual, este 2 sería la cifra de las decenas. Bien, lo que aquí tengo que hacer es separar las cifras de las centenas, todas las centenas que hay en este nuevo numeral. Y en este caso sería unidad de escena a partir de aquí, ¿no? Centenas. Hay 41 centenas. ¿Y qué es lo que hay que hacer? A ese 41, tengo que dividirlo entre el triple del cuadrado de esta cifra que me ha salido al principio, ¿no? De la cifra de las decenas. En este caso, la cifra es 2. 2 al cuadrado es 4 por 3. 12. Se divide, obviamente, de forma aproximada, nada más, ¿no? Sería por 3, ¿no? Ya que por 4 se pasa, ¿no? 48. 12 por 3, 36. Recibido 5. O sea, será 3, y algo. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, aproximadamente es 3. Entonces, probablemente, la cifra que sigue sea 3, ¿sí? Para ello, debemos de comprobar. ¿Cómo comprobamos, profesor? Del siguiente modo. Para ello, recordamos algo. Sabemos que un numeral de dos cifras, AB, elevado al cubo, sería del siguiente modo. El numeral AB, en su descomposición polinómica, sería 10A más D1. Muy bien. Como está el cubo, elevado al cubo, sería un binomio al cubo, ¿no? Sería el primero al cubo, 10A al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, 10A por B. ¿De acuerdo? 10A al cuadrado por B. Más el triple del primero, 10A, en este caso, por B elevado al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, es que en el álgebra ya lo has visto, ¿no? Muy bien. ¿Para qué es esto? Para recordarte cómo debes comprobar aquí la raíz. En este caso, esta cifra 3, si es correcta, entonces, empecemos a comprobar. Este primer cubo ya lo hemos utilizado aquí, así es que empezamos con el segundo. Sería 3, 10 al cuadrado es 100, ¿no? 100 por 3 es 300. En realidad, siempre vas a tener que probar con 300, multiplicado por la cifra, en este caso, el A, la cifra de las decenas, al cuadrado, ¿no? Sería 2. 2 al cuadrado y multiplicado por las unidades que te haces allá en este caso. 3, ¿de acuerdo? Por 3. Bien. ¿Cuánto resulta eso? Sería 4 por 3 es 12, por 3 es 3,600. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Sigue 3 por 10 es 30, ¿no? 30 A B cuadrado. O sea, siempre vas a multiplicar, en todo caso, 30 por la cifra de las decenas, que en este caso es 2, por la cifra de las unidades, o sea, el 3, en este caso, te ha salido, pero al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Observando esta estructura, ¿no? Sería 3 al cuadrado, 9 por 2, 18 por 3, 54. Como ese 0, 540. Y por último, el segundo al cubo, que en este caso sería el 3. 3 al cubo, eso sale 27. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es sumar. Y este resultado, la idea es que no sobrepase, o sea, que sea menor o igual que esta cantidad. 4,167. Si resulta en la misma cantidad, quiere decir que la raíz será esa. ¿De acuerdo? A ver, veamos. 0, 0, 7 sumando 7. Sumamos 0 más 4 más 2, sale 6. 6 más 5 es 11, llevo 1, 3 y 1, 4. Y miren, 4,167, lo mismo que esta cantidad. Eso quiere decir que aquí sería 4,167 y su residuo sería 0. Con lo cual, la raíz cúbica es exacta. ¿Y cuánto es esa raíz? 23. Con lo cual, diré que la raíz cúbica de 12,167 será 23. ¿Eso es por qué? Porque esta cantidad es 23 elevado al cubo. Bien. Si tú deseas, puedes comprobar, ¿no? 23 por 23 por 23 y te resultará esta cantidad. Hoy en tu Academia Rubiños, estudiaremos las propiedades de la raíz cúbica. Veamos. Para ello, recordemos la raíz tanto por defecto como por exceso. Si queríamos sacar la raíz por defecto, en este caso raíz cúbica, el resultado era un K, que es el valor de la raíz, y su respectivo residuo R sub D, en el cual se debía cumplir lo siguiente. El radicando N va a ser igual a el valor de la raíz. En este caso K, pero elevado al índice, ¿no? Al índice de radical. En este caso es 3, ¿no? Al cubo. Y aquí más. Hay que sumarle siempre su recibo por defecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en el caso de la radicación por exceso, si el resultado de la raíz era K, en este caso, la raíz era K más 1, ¿sí? Cuando es por exceso. Muy bien. Y, obviamente, tendría su respectivo residuo, pero por exceso también. En el cual se cumplía lo siguiente. El valor del radicando N es simplemente el valor de la raíz, en este caso K más 1, pero elevado al exponente igual al índice de radical, que en este caso es 3, al cubo. Pero aquí hay que restarle el residuo por exceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la primera propiedad que debemos recatar es la siguiente. ¿Cuánto sería la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso? Bien. Parecido a lo que demostramos en la raíz cuadrada, lo imagino. El N es toda esta expresión, y aquí el N también es esta expresión. Bueno, entonces podemos simular estas dos expresiones, ya que ambos son el mismo valor de N. Entonces, por esta parte igualamos. K al cubo más el residuo por defecto, ahí está. Debe ser igual a K más 1 al cubo, menos el residuo por exceso. Con lo cual, el residuo por exceso lo pasa al otro lado, sumando, ya que aquí está restando, ¿sí? El residuo por defecto lo bajo. Y este K al cubo, que está sumando, lo pasa al otro lado, restando. Con lo cual me quería ver lo siguiente. Aquí quedaría el K más 1, ¿no? Ahí está. K más 1, pero está al cubo. Y hay que restarle el valor del K. ¿Sí? Pero al cubo también está. Muy bien. Aquí tenemos una diferencia de cubos. Y en álgebra se indicó de que una diferencia de cubos es igual a esto, ¿no? La diferencia de ambos, de A menos B, multiplicado por el primero al cuadrado, más el producto de ambos, AB, más el segundo al cuadrado, que en este caso es B. ¿Sí? Muy bien, aquí hagamos lo mismo. Diferencia de cubos. Primero, la diferencia del primero menos el segundo. El primero, en este caso, sin los cubos, sería K más 1, ¿no? K más 1, ¿de acuerdo? Menos el segundo, que en este caso es K. Ahí está. Este es el primero, el primer factor. El segundo factor, el primero al cuadrado, K más 1. K más 1, elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Más el producto de ambos. El primero por el segundo, ¿vale? El primero es K más 1, multiplicado por el segundo, en este caso es K. ¿Sí? Más el segundo al cuadrado. El segundo es K, elevado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Ya tendríamos entonces los dos factores. Y aquí reduciremos todo lo que se puede. Miren, K menos K se va, ¿no? Y quedaría simplemente aquí el valor de 1. Y 1 por todo esto sigue siendo lo mismo. O sea, quedará solamente este factor nada más. Bien. Aquí resolvemos. K más 1, elevado al cuadrado, sabemos que es el primero al cuadrado, más el doble del producto del primero, que es K, por el segundo, que es 1, que sigue siendo lo mismo, ¿no? Más el segundo al cuadrado, que es 1, 1 al cuadrado, que es 1. Muy bien. Bueno, en este caso, ¿cuánto es K más 1 por K? También lo podemos desarrollar una vez. K por K, K al cuadrado, más 1 por K. Eso está. Recuerda que este K multiplica cada uno, ¿no? Muy bien. Y por último más el K al cuadrado. Muy bien. Con lo cual, ¿cuánto tendríamos al final? A ver. Sería 1 por todo esto. Sería K al cuadrado, más K al cuadrado, más K al cuadrado, tres veces el valor de K al cuadrado, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerda que ya usamos esto, este, este y aquel. Ya está. ¿Qué más? 2K más K, ah, ya, eso es 3K, más tres veces el valor de K. Muy bien. Hemos usado este y aquel. ¿Listo? ¿Y al final qué me quedó? Simplemente 1, ¿no? Más 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, demostraríamos que el residuo por defecto, más el residuo por exceso, es el valor de 3K al cuadrado, más 3K, más 1. Ahí tenemos la primera propiedad. Sería aquí, 3K elevado al cuadrado, más 3K, más 1, ¿no? Más 3K, más 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Bien, ahora, aparte de ello, tenemos, a partir de esto, una segunda propiedad. Sabemos que el resto mínimo siempre será 1, ¿de acuerdo? Siempre el residuo mínimo será 1, ¿sí? Para que haya siempre residuo. ¿Y cuánto entonces será el residuo máximo? Si el residuo mínimo es 1, si 1, 10 es 1, el mínimo, el otro tendrá que ser el máximo. Claro que sí. Y el máximo, entonces, ¿quién queda? Este valor, ¿no? 3K al cuadrado más 3K. Con lo cual, como en ambos se va a repetir el 3K, obviamente sin contar con el 1, puedo factorizar ese 3K. ¿De acuerdo? ¿Y qué me quedaría ahí? Si saco el 3K, todavía me queda ahí un K, ¿no? Claro, K por K, K al cuadrado, por 3, ahí está. El 3K saqué todo, me quedó más 1. ¿De acuerdo? Voy a colocar aquí, ¿no? 3K al cuadrado más 3K, o simplemente factorizado 3K por K más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, y como esta es una propiedad, ¿no? Se cumple, entonces podría yo indicar un rango de valores para cualquier residuo. El residuo puede ser mayor o igual que el mínimo, que en este caso es 1, y menor o igual que el máximo, que en este caso es 3K, por K más 1. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, ¿qué es lo mismo decir? Mayor o igual que 1, o sea, mayor que 0, menor o igual que 3K más 1, es menor que 3K, por K más 1, y todo ello, más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con lo cual ya tendríamos las propiedades de la raíz cúbica. Bien, alumnos, repasemos a ver las propiedades de la raíz cúbica. La suma del residuo por defecto más el residuo por exceso es 3K al cuadrado más 3K más 1. ¿Quién es K? El valor de la raíz por defecto. Bien, además, también decimos que el residuo como mínimo puede ser 1, y como máximo 3K por K más 1. Aquí le podemos agregar algo, ¿no? Que el residuo máximo también podrá ser igual a cuánto, profesor, también podrá ser alumno múltiplo de 6. ¿Y por qué múltiplo de 6? Claro, recuerden que el producto de los términos consecutivos, cada por K más 1, siempre es múltiplo de 2. Y al multiplicarlo por 3, será múltiplo de 6. Un ejemplo cualquiera. A ver, 5 por 6. 5 por 6 es o no múltiplo de 2. Claro, porque el 6 continúa en 2, ¿no? Ya está. Y al multiplicarlo por 3, 2 por 3 es 6, sería múltiplo de 6. También se va a cumplir eso. Además, con lo cual concluiremos de que el residuo podría estar, ¿no? Mayor o igual que el mínimo y menor o igual que el máximo que es 3K por K más 1. Que es lo mismo decir, mayor que 0 y menor que 3K por K más 1 y todavía más 1. Muy bien. A ver, veamos el siguiente ejercicio para aplicar una de las propiedades. ¿Cuántos números menores que 4132 dan 36 como residuo en su raíz cúbica? ¿Qué hacemos aquí? Bien. Aquí lo primero que puedo realizar es lo siguiente. Como no sabemos cuántos números son, pongamos un número n en forma general cualquiera. Indican que debe ser menor que 4132. El n menor que 4132. ¿De acuerdo? Muy bien. Como no nos indican qué tipo de raíces, entonces la radicación la haremos por defecto. ¿No? Cuando no te indica nada, tienes que asumir que es por defecto. Bien. Entonces, para ello sabemos de que el n es la raíz al cubo más su residuo, por defecto. Muy bien. Entonces, eso es lo que haremos en esta parte. El n, su equivalente será la raíz al cubo, o sea, K al cubo, más su respectivo residuo. Que le llamaremos r. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese r debe ser menor que 4132. ¿No? Muy bien. Cada cubo más r, menor que 4132. Entonces, pero aquí el dato indica que dan 36 como residuo en su raíz cúbica. O sea, que este residuo es conocido y sale 36. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, si el n es conocido, lo único desconocido sería el K. ¿De acuerdo? Entonces, te das cuenta que para cada valor de K, al sumarle, o elevar al cubo y sumarle 36, habrá un valor diferente o no para n. Claro que sí. Entonces, me conviene saber cuántos valores toma K para saber cuántos valores toma n. ¿De acuerdo? Muy bien. Será lo mismo, ¿no? Entonces, despejando el valor de K. A ver, ese R que es 36, lo paso a restar al otro lado. Me quedaría K al cubo. K al cubo, menor. 4132 menos 36 sería 4096, ¿o no? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Como está el cubo, necesito solamente el valor de K. Lo que voy a realizar es esto. Le saco la raíz cúbica a ambos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto es raíz cúbica de K al cubo? Eso sale K. Menor. Raíz cúbica de 4096. A ver, rápidamente. Como es al cubo, el índice 3, separo cifras de 3 en pleno 3 y lo requiere. Muy bien. Entonces, el 4 raíz cúbica o un número al cubo que salga 4 o aproximado es 1. Y aquí es 6. Recuerden que es de estos cifras nada más. Y como aquí termina en 6, bueno, el único valor será el 6. Ya que 6 al cubo termina en 6. 16 elevado al cubo será 4096. Si tú deseas, lo comprueba, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos un rango de valores para acá. Bien. Aquí tú puedes decir, profesor, K menor que 16, entonces máximo será el valor de 15. Tomará del 1 al 15. O sea, 15 valores. Y podría marcar la E, ¿no? Pero aquí recuerda bien que el residuo debe ser menor o no que 3K por K más 1. Menor o igual que 3K por K más 1. Entonces, también, siempre es recomendable comprobar, ¿sí? Muy bien. Siempre tiene que indicar eso. También sabemos que el residuo, R, es menor que 3K por K más 1. ¿De acuerdo? Menor o igual, ¿no? Menor o igual. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Como sabemos que el residuo es conocido, lo reemplazamos por su valor. Bueno, R es 36. Menor o igual que 3K por K más 1. Bien. Lo que puedo hacer aquí es lo siguiente. Entonces, 3 pasar a dividir. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería 36 entre 3? Eso es 2. Menor o igual, K por K más 1, ¿no? Ahí está. K por K más 1. Muy bien. Aquí hay que resolver esta desigualdad, ¿no? Bien, pero como estamos trabajando en el campo de los enteros positivos, y acá hay una igualdad, entonces, lo único que tengo que hacer aquí es despejar el valor de K, y se acabó el problema. ¿Sí? Muy bien. Ya para el algebra, ya lo puedes hacer también con los valores negativos, ¿no? Porque aquí, K por K, sale K al cuadrado, te va a arrojar dos valores. Bien. Miren, el 12 es o no 3 por 4. ¿Sí? Entonces, su valor positivo para K será el 3 o no. Claro. 3. Y 3 más 1 es 4. 3 por 4 es 12. 12 es igual a 12, ¿o no? Claro. Entonces, aquí yo puedo construir lo siguiente, ¿no? Que el K es mayor o igual, en este caso, que 3. ¿De acuerdo? Claro. K vale 3. 3. 3 más 1 es 4. Muy bien. Entonces, ya tendría el valor para K. Ya te dejo eso como ejercicio para que tú lo hagas en forma de desigualdades, de acuerdo a lo que ya han explicado en el curso de Álvaro. Muy bien. Como tenemos ya el valor de K mayor o igual que 3, entonces, decimos, luego, luego, ¿qué concluimos? Concluimos lo siguiente. Tanto de esta desigualdad como esta. El K es mayor o igual que 3, y además es menor que 16. Muy bien. De aquí ya me puedes indicar qué valores puede tomar K. ¿De acuerdo? Ya está. El K podrá tomar los siguientes valores. Mayor o igual que 3, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, y así, ¿no? Hasta el último, menor que 16, el máximo valor será 15. Muy bien. ¿Cuántos valores toma K? Como cada valor para K diferente, será un valor diferente para N, la cantidad de términos que toma K será lo mismo que la cantidad de términos que toma N. Luego, al final dirás, por lo tanto, número de términos, ¿sí? número de términos para K, que es lo mismo que el número de términos para N, será igual a cuánto. A ver, el último, 15, menos el primero, que es 3, entre la razón, que en este caso es 1, ya que vale 1 en 1, ¿no? Más 1. ¿Cuánto sale? 15 menos 3, 12, más 1, eso sale 13, profesor. Entonces, habrá 13 números, ¿no? 13 números, que cumplen esta condición. Alternativa, Carlitos. Ya, así es. Veamos el siguiente problemita de aplicación de la raíz cúbica. Si a un hombre entero positivo N, se le adiciona 1,261, entonces, su raíz cúbica aumenta en una unidad, manteniendo el mismo residuo R, entonces, el valor de N menos R es. ¿Cómo realizamos este problema? Bien, lo primero recordando, a ver, raíz cúbica de un número cualquiera N, N, como resultado será el valor de K, ¿sí? Que es la raíz cúbica de este N, pero manteniendo un residuo R, ya que N no sería exacto, porque me están hablando aquí de un residuo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente. En este caso, el N, ¿a qué sería igual? Bien. Simplemente será el valor de la raíz, que en este caso es K, pero elevado al índice radical, que es 3, ¿no? O sea, el cubo, más su respectivo residuo R. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Como no nos dicen qué tipo de radicación es, ¿no? Entonces, debemos que asumir por defecto, ¿sí? Por esa razón le sumo el residuo. Muy bien. Pero la condición del problema indica lo siguiente. Al número positivo N, a este N, se le adiciona 1,261. O sea, al N hay que sumarle 1,261. ¿Sí? Y luego que indica, entonces su raíz cúbica aumenta en una unidad. O sea, que al extraerle la raíz cúbica, el valor de la raíz aumenta en una unidad. Si el valor de la raíz cúbica de N era K, aquí será ese valor de K, pero aumentado en una unidad. O sea, más su. ¿Sí? Y manteniendo el mismo residuo R. Si aquí es R, acá también su residuo será R. Y también se sentiría lo siguiente. El nuevo radicando será todo esto, ¿no? N, N, más, 1,261. ¿Sí? Eso será igual al valor de su raíz. En este caso es K más 1, elevado al índice radical, que es al cubo, ¿no? 3. Y más su respectivo residuo, R. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Pero ahí me están pidiendo calcular N menos R. Y si te fijas bien, aquí tengo el N y aquí tengo el R. Como es más R, paso al otro lado, menos R. N menos R sería, ¿no? K al cubo. Entonces, necesito saber cuánto es el valor de K. Bien. Si te das cuenta, acá tengo N. ¿Puedo reemplazar o no? Por su equivalente. K al cubo más R. Y todo quedaría en función de K y de R. A ver, hagamos eso. A ver, su equivalente de N. ¿Cuánto vale N? N vale lo siguiente. K al cubo más R. Ahí está. K al cubo más R. ¿De acuerdo? Y ahí está. Pero a ello, adicionalmente hay que sumarle más, más 1261, igual, K más 1, K más 1, al cubo más R, ¿no? Es lo que queda. Estamos completando nada más. Muy bien. Rápidamente te das cuenta de que este R pasó a restar con este R y se estaría eliminando, ¿no? R menos R, 0. Por lo cual tendría una ecuación con una incógnita en función de K. Resolvamos eso. A ver, 1261 se queda ahí. ¿Sí? Muy bien. Igual. Acá tengo K más 1, K más 1, elevado al cubo, menos K elevado al cubo. Y esto ya lo hemos trabajado en teoría, ¿no? Porque esto es justamente la suma del residuo por defecto más el residuo por exceso. Si no te acuerdas, simplemente, si ves, esto es una diferencia de cubos y lo puedes calcular mediante esta expresión algebraica, ¿no? Diferencia de cubos es A menos B por A cuadrado más A más B cuadrado. Reemplazando en esta ecuación, te quedará lo siguiente al final. ¿Sí? Ya eso te lo dejo como ejercicio para ti. Muy bien. Acá debe salirte 3K al cuadrado más 3K, ya te acordaste, ¿no? Más 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Y eso a quién es igual? 1.261. ¿De acuerdo? Ya es. Muy bien. A ver, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. O sea, este 1 paso a restar. Claro, muy bien. 1.260. Claro que sí. Ya que este 1 paso a restar. 1 menos 1, 0, ¿no? Ya quedó. Igual. Aquí quedaría 3K al cuadrado más 3K. Factorizo. 3K. Y acá es K más 1. Ya es. Claro. K por K, K al cuadrado por 3. Ahí es K al cuadrado. Y 3K por 1, 3K. Este 1 ya pasó al otro lado. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Este 3 paso a dividir. ¿Cuánto es 1.260 entre 3? Eso sale 420. Igual. K por K más 1, ¿no? Muy bien. Rápidamente. ¿Cuánto es el valor de K? ¿Sí? Muy bien. Esto puedo resolver, ¿no? Es una ecuación cuadrática, pero como aquí trabajamos con términos enteros, lo que puedo hacer es esto. El producto de los términos consecutivos. El 420 lo puedo expresar también como el producto de los términos consecutivos. Y 420, bueno, 42 es 21 por 2, ¿no? O sea, 420 es o no 20 por 21. Claro, 21 por 2, 42 más 0. Ahí está. Sería 20. Muy bien. 2 consecutivos, 2 consecutivos. ¿Cuánto vale K? Profesor, K vale 20. Claro que sí. El menor, ¿no? Claro, K más 1 sería 21. Y ya tenemos el valor de K. Luego decimos, por lo tanto. Me están pidiendo el valor de N menos R. N menos R. Aquí sería igual. Profesor, eso es K al cubo. O sea, eso es 20, que es el valor de K al cubo. ¿Cuánto es 20 al cubo? Efectivamente, eso es 8,000. Con lo cual ya tendríamos la respuesta a nuestro problemita. Alternativa, David. Sí, ya así es. Y la raíz cúbica de todo este numeral es igual a CA. Entonces, el valor de A a la C es. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, saquemos la raíz cúbica de todo ese numeral. Ahí está la raíz cúbica. Ese numeral que estoy platicando. Me debe salir CA, ¿no? Que es el valor de la raíz. Bien. Aquí recordar cómo calculábamos nosotros la raíz cúbica. Ya que este valor de C vamos a poder calcularlo rápidamente. ¿Sí? ¿Cómo así, profesor? A ver, observa. Recuerda bien que para... O el primer paso que se realizaba para calcular una raíz cúbica era separar en grupos de tres cifras el numeral dado, ¿no? Obviamente, contando a partir del último hacia el primero. ¿De acuerdo? De la última cifra hacia la primera. Muy bien. ¿Por qué, profesor, en grupos de tres? Porque está el cubo. Si fuera la cuarta, en grupos de cuatro. Si fuera aquí, en grupos de cinco. ¿Sí? Muy bien. Luego, ¿qué hacíamos? El primer grupo que teníamos aquí, decíamos lo siguiente. La primera cifra que vemos acá, que va a ser la cifra, obviamente, de la raíz, sería simplemente de esta forma. ¿Qué número elevado, en este caso al cubo, me sale lo más cercano posible a seis? ¿Sí? ¿Qué número elevado al cubo? A ver, si fuera uno, ¿no? Uno, sabemos que uno al cubo, ¿cuánto es? Uno al cubo es uno. Está bien, se acerca al seis. Si fuera dos, profesor, dos al cubo es ocho. Se pasa, ¿no? Entonces, nos quedamos con ese valor de uno. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego se cierra la red y todo eso, ¿no? Pero, recordando que este valor, este uno, ese uno, le corresponde a quién? A la primera cifra de la raíz. ¿Sí? Luego, decimos lo siguiente. Entonces, ya tendríamos el valor de cero. Claro, ese valor de c ya estaría calculado. ¿Cuánto es? Se valdría uno. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo el primer valor, c. C vale uno. ¿Bien? Solamente me faltaría calcular el valor de a. Bien. Además, tal vez sea más fácil trabajarlo de este modo. A ver, como tenemos esa expresión, si quiero eliminar esta raíz cúbica, lo que hago es elevar al cubo cada uno. ¿Sí? Bien. A elevar al cubo de la primera parte, se va con la raíz. Y me quedaría solamente el radicano, ¿no? El número. Ahí está. Que está dentro del radicano. Entonces, aquí sería igual. El segundo sí quedaría al cubo. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Ahora tenemos esa expresión. ¿Qué hacemos ahora? Bien. Aquí, observando bien, te puede dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Lo primero es que, como estamos en base 10, cada una de las cifras debe cumplir un detalle. Que la cifra siempre debe ser mayor o igual a cero. Eso siempre se debe cumplir en todo numeral. Y además, menor que la base. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, además, observen bien este numeral. Termina en A. Y miren este cubo perfecto. También el número termina en A. Bien. O sea que este A, al elevarse al cubo, también debe terminar en A. ¿Qué posibilidades tengo para A? Pero considerando de qué, la cifra tiene que ser positiva. O sea, lo primero, que A menos 4, esto se debe cumplir, ¿no? Se debe cumplir lo siguiente. Que A menos 4, esta cifra, A menos 4, debe ser siempre mayor o igual a cero. Claro, puede ser cero ya que no es primera cifra. ¿De acuerdo? Entonces, A debe ser mayor o igual a 4. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener presente. Ya está. Además, ¿qué valores podría tomar A? A ver. Como debe ser mayor o igual a 4, podría ser 4. Claro que sí. ¿Por qué? Porque 4 elevado al cubo termina en 4, ¿no? Puede ser 5 también, ¿no? Porque 5 elevado al cubo también termina en 5. 6. 6 también, porque 6 al cubo también termina en 6. 7 no, ¿no? Porque 7 al cubo sería 7 por 7 es 49. 9 por 7 es 63, terminaría en 3. 8, 8 tampoco, ¿no? 8 por 8 es 64. 64 termina en 4 por 8, 32, terminaría en 2. 9, 9 sí puede ser, ¿no? Porque 9 al cubo también termina en 9. ¿Sí? Miren, tengo 4 posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Además, ya sabemos que el valor de C, ¿cuánto vale? Algo que eso ya es conocido, ¿no? Lo hemos deducido en la primera parte y vale 1. Pues en otras palabras tenemos el número, pues, el 14, 15, 16 o 19. ¿Sí? Bien. Entonces, no queda más que el valor al cubo, cada uno de ellos. Y el numeral que resulte de esta forma, ese será el valor de A. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos lo siguiente, ¿no? Bueno, a ver, para cada valor de A, ¿cuánto será C A al cubo? Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Entonces, entonces, de cada uno. A ver, rápidamente, sería 14 al cubo. ¿Cuánto vale A? Bueno, 14 al cubo es 2,744. A ver, 15 al cubo. 15 al cubo es 3,375, ¿de acuerdo? 16 al cubo. ¿Cuánto es 16 al cubo? Eso es 4,096. Y acá tendría que concluirse 19 al cubo, ¿no? ¿Cuánto es eso? 19 al cubo, 6,859. Bien, ¿quién cumple? Debe empezar lo primero en 6. Y el único que pide en 6 aquí es esta parte, ¿no? Luego todos estos descartados. Única posibilidad es esta. Cumploemos si está correcto. A ver, esto sería el valor de A, ¿no? A vale 9. Efectivamente, termina en 9. El primero es 6. 8 sería A menos 1. No hay menos un 8. Sería 5. No hay menos 4. Efectivamente, 5. Cumple. Luego diremos, entonces, simplemente A vale, ¿cuánto? 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero me están pidiendo a mí el siguiente valor. Por lo tanto, ¿cuánto es A elevado a la C? O sea, A que vale 9 elevado a la C, pero C vale 1. Y que saldría lo mismo, ¿no? 9. Bien. Alternativa. ¿Cuál es? Profesor, la A. Anita. La raíz cúbica en base N del numeral 8C61 en base N es. Y una notita de que C vale 12. O sea, se conoce el valor de esta cifra C. Lo único desconocido sería la base N. Y tenemos aquí las alternativas. Bien. Como me indican que la raíz es cualquiera de estos numerales, obviamente de este numeral, entonces nosotros debemos concluir de que la raíz es exacta. Porque me están indicando un valor exacto para dicha raíz. Bien. Entonces, recordar simplemente que la raíz cúbica se realiza del siguiente modo, ¿no? Si tenemos, o si queremos, este es la raíz cúbica de un número N llamado radicando, me saldrá como resultado un K, que es el valor de la raíz, más su respectivo residuo R, ya que debemos suponer, como no nos indican lo contrario, de que es una radicación por defecto. Muy bien. Entonces, ¿qué se cumple? Que el radicando N es el valor de la raíz, el K, elevado al índice radical, en este caso es 3, o sea, al cubo, más su respectivo residuo R. ¿Sí? Muy bien. Pero, como les mencioné, este residuo debe ser cero, ya que debe salir un valor exacto. ¿Sí? Con lo cual diremos que N vale simplemente K al cubo más cero. K al cubo. Muy bien. Entonces, como me están pidiendo la raíz cúbica, me piden el valor de K, eso es lo que debo calcular. Bien. En este caso, el N nos indican que es el siguiente número, 8, C, 6, 1, que está en base N. ¿Qué hacer aquí? A ver. Como C es un valor conocido y vale 12, ¿no? Y vale 12, entonces, lo único desconocido sería N. La base N, que debe ser, obviamente, mayor que 12, mayor que cada uno de sus cifras. Muy bien. O sea, puede ser 13, 14 y así. Tenemos infinitas posibilidades. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este caso? Es más, como estamos trabajando en una base diferente, también ya como es que se complica. Entonces, lo que aquí recomendarle es trabajarlo en base 10. Y este numeral, que no está, obviamente, en base 10, para pasarlo a base 10, se utiliza lo que llamamos la descomposición polinómica. Hagamos eso. Empezamos. Cifra 8 multiplicado por su base N elevado a qué exponente. Después del 8, 3 cifras al cubo. Más la siguiente cifra, C, que en este caso vale 12, ¿no? 12 multiplicado por su base N elevado a qué exponente. Después del C, dos cifras al cuadrado. Más la siguiente cifra, C, 6 multiplicado por su base N. Después del 6, una cifra a la 1. Más la última cifra, que es 1. ¿Sí? Muy bien. Pero como observamos aquí el N es un cubo perfecto, entonces, esta expresión lo puedo acomodar para que sea un cubo perfecto. ¿Sí? Hagamos eso. A ver. N igual. Miren, en este primer sumando, 8N al cubo. El 8, eso no es 2 al cubo. O sea, esto viene de 2N elevado al cubo, ¿no? Claro que sí. 2 al cubo, 8. N al cubo, ahí está. Más. Bien, entonces buscaré este 2N en cada uno de los sumandos. 12N al cuadrado. Pero como N está al cuadrado, al separarlo, ¿no? Como 2N debe estar 2N al cuadrado, ¿no? Ya creen que está al cuadrado. Sería 2 al cuadrado, 4. Como es 12, 4 por 3, 12. ¿Sí? Muy bien. Más 6N. Voy a buscar el 2N. Esta 2N, para que sea 6 por 3, ¿no? 3 por 2, 6. Muy bien. Y más el último, que es 1. Bien. Y si tú eres observador, te darás cuenta de lo siguiente. Esto es el desarrollo de una expresión cubo perfecto. ¿Cómo así, profesor? A ver, observa por aquí. Miren, el 1 es o no también 1 al cubo. Claro, 1 al cubo es 1. Entonces, el primero al cubo, más 3 veces el primero, que en este caso es 2N, al cuadrado por el segundo, ¿no? Acá sería 1, ¿no? No se altera la expresión. Más 3 veces el primero, que es 2N, por el segundo, que sería acá 1, pero al cuadrado, ¿no? Y 1 al cuadrado sigue siendo 1, multiplicado por esta expresión, sigue siendo la misma expresión. Más el 1 al cubo. Es o no este desarrollo. El N es o no 2N más 1. Claro, el primero es 2N y el segundo, 1. ¿De acuerdo? Y todo ello elevado al cubo. Bien, entonces ya conoces o no el valor de K. Claro, el valor de K sería 2N más 1, ya que el N es una expresión al cubo. El N es K al cubo. El K vale 2N. Más 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces diría lo siguiente. Por lo tanto, el K, el valor de K, es igual a 2N más 1, que es el valor de la raíz cubita. Bien, pero en las alternativas está expresado de este modo. Entonces, esto hay que acomodarlo todavía, ¿no? Muy bien. Pero, si te has dado cuenta, rápidamente, esto es o no la descomposición polinómica de este numeral. 2, 1 en base N. Claro que sí. Además, aquí te piden, la raíz cubita en base N. Hay que convertirlo esto a la base N. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo lo compruebas? A ver, cifra 2 por su base N, sería 2N, más la segunda cifra, 1. ¿No? Muy bien. Entonces, eso sería el valor que te están pidiendo calcular. El valor de K, que es la raíz cubita. ¿Cuánto vale? 2, 1 en base N. Alternativa, cardíacos. ¿Ya? Así es.